Quiero volver a hablar de ese tema, me vale lo que haya dicho esa vieja. Últimamente el nombre de Chiqui Rivera ha estado por todas partes. Recientemente, a través de una entrevista con People en Español, Chiqui Rivera dio a conocer detalles exclusivos de su matrimonio con Lorenzo Méndez. Chiqui se aclaró que tristemente, Lorenzo Méndez le hizo mucho mal, tanto física como psicológicamente hablando. Se han dicho muchas cosas, cosas que quizás sí son ciertas, pero quería yo contarme. Durante la segunda semana del mes de febrero de este año, Chiquis compartió con sus millones de seguidores el lanzamiento de su nuevo libro. En este nos da nuevos detalles acerca de su relación con el también cantante. A través de su cuenta oficial de Twitter, Chiqui Rivera mencionó Este libro es mucho más de los chismes que se han dicho de mí y de las cosas que tristemente yo sola me he causado por no pensar las cosas más y hacerle caso a ese instinto divino que Dios nos da. Este libro es la segunda obra autobiográfica que Chiqui Rivera nos presenta. De hecho, esta es una continuación de El Libro, que lanzó en 2015 llamado Perdón. Estoy consciente, estoy consciente de que quizás ciertas personas van a volver a hablar. El libro de Chiqui Rivera se hizo tendencia en todas las plataformas de internet porque fue el libro más solicitado en Amazon el día de su lanzamiento. Eso me afectó mucho, me decepcionó mucho. Decidí seguir escribiendo este libro. En esta nueva obra literaria, Chiqui Rivera nos cuenta abiertamente cómo fue su relación con Lorenzo, cómo las cosas empezaron a estar bastante mal desde segundos antes de entrar a la iglesia para casarse con Lorenzo. En su cuenta oficial, Chiqui también agregó El propósito de este libro es para mostrarles que a pesar de todo lo vivido, sigo aquí con la frente en alto, trabajando, luchando por lo mío y aprendiendo de mis errores y de las lecciones de la vida. Si yo puedo hacerlo, yo sé que ustedes también pueden. El querer es poder, eso es lo que nos hace invencible. Chiquis platicó que el escribir su libro fue bastante difícil, ya que ella lo estaba redactando mientras estaba casada con Lorenzo. Por supuesto que el cantante sabía que Chiquis estaba escribiendo este texto, pero tal vez nunca se imaginó el nivel de detalle que Chiquis nos contaría. Yo fui muy buena mujer con él, fui muy buena esposa, y pues bueno, por eso dije, ¿por qué ahora? Ahora que ya salió públicamente el ex vocalista de la original banda Limón, no se ha quedado callado y ha reaccionado con varios mensajes a través de redes sociales. Pero vale la pena mencionar que Lorenzo no ha sido el único que rompió el silencio. También el empresario mexicano Jorge Cueva, a quien mejor conocemos como Mr. Tempo, dio a conocer un mensaje en el cual da su opinión acerca de lo escrito y dicho por Chiquis. Si él no hubiera dicho nada, él no fuera mencionado en este libro, es solamente una parte. Lorenzo por su parte dicen que ofrecerá pronto una conferencia de prensa, donde hablará de todo lo escrito por Chiquis. Y es que vale la pena recordar que a tan solo una semana de haber anunciado su separación con Lorenzo, a Chiquis se le relacionó sentimentalmente con el empresario Mr. Tempo. Soy un caballero y no voy a decir, y tengo pruebas, y tengo whatsapp, y tengo fotos. Durante una entrevista, Chiquis Rivera aseguró que el haberse involucrado con Mr. Tempo en ese instante tan fuerte, no fue lo correcto. Y es que de una manera bastante abierta, en su libro Chiquis nos explica que una noche Lorenzo no quiso tener relaciones con ella, y de repente llega Mr. Tempo a cambiarlo todo. Con sus propias palabras, en este nuevo libro Chiquis Rivera nos explica Nunca me había sentido tan indeseada en mi vida. Por eso cuando Mr. Tempo entró en mi vida y me colmó de cumplido sobre mi belleza y mi fuerza, alimentó sin saberlo mi autoestima, y esa admiración y deseo me hicieron caer en sus brazos. De repente me di cuenta de que había vida más allá de mi desgazadora separación. Él me hizo sentir de nuevo, que era una mujer deseable. Así que, en lugar de detenerme en ese momento para reflexionar, me dejé llevar y bajé la guardia. La química era de otro mundo, y yo estaba vulnerable, y necesitaba ese tipo de atención. Solo quería que alguien me hiciera sentir amada. Si ella quiere agarrarse y hablar de mí, que no sé qué fue lo que dijo, ni me interesó. Tras las fuertes declaraciones de Chiquis, se dio a conocer un audio por parte de Mr. Tempo, en el que da a conocer su opinión. Él expresó su sentir, y habló muy fuerte acerca de que su nombre apareciera en este libro. Lo que hicimos fue naturalito, y sin mala intención. En este audio, claramente podemos ver cómo Mr. Tempo no quiere volver a saber absolutamente nada de Chiquis Rivera. Se nota que está a bastante sentido, por todo lo sucedido. Dios, ella y yo sabemos exactamente qué pasó, y cómo pasó. Asimismo, Mr. Tempo reveló que ahorita está demasiado enfocado en sus negocios, para que este tipo de rumores y escándalos vengan a ser un bacha en su vida. Mis intenciones fueron buenas, quería hacer un tequila con ella, pasó otras cosas. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.